En Casa 1. Bueno, le contamos que el Ministerio de Turismo publicó una guía familiar con recomendaciones, atracciones y es capaz. Y es un gusto recibir en nuestra casa a Benjamín Liberoff, subsecretario de Turismo, y a Serrana Díaz, coordinadora de la guía de familia, para que nos cuente de estas novedades. Bienvenidos a ambos. Un placer que estén aquí. ¿Cómo les va? Un placer. Acá la tenemos la guía, mirá. Y está increíble, ¿no? ¡Qué divino! Absolutamente con todos y muchos de los destinos que cuando lo repasás decís, ¿esto es acá? ¡Esto es acá! Es cada vez más que acá. ¿Qué motivó realizar esta guía familiar? Este es un trabajo más o menos de dos años. Serrana podrá contar un poquito más en concreto porque estuvo al frente del equipo que coordinó. Pero lo que responde esto es a una mirada en la cual venimos observando en el mundo que hay un sector de la población que genéricamente llaman millennials, pero que, bueno, tienen determinadas edades, están formando grupos familiares, pero que tienen motivaciones de viaje y que tienen hábitos de consumo diferentes a los que tenía mi generación, por ejemplo. Claro. Que además han adquirido independencia a los efectos del movimiento. Muchos tienen autos propios, familiares. Entonces, el Uruguay ha comenzado a desarrollar una oferta que tiene que ver primero con todo el territorio, ya no más el turismo litoral, por llamarlo de alguna forma. Y en segundo lugar, hay que ir generando ofertas que permitan a ese nuevo sector... Captarlos. Que efectivamente tengan la información para ir. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, el generar opciones para los cuales pueda ir la familia, que no está pensado solo para que vaya uno individualmente o una pareja. Sí, sí. Entonces, desde ese punto de vista, eso es lo que está tratando de responder. A una tendencia y adelantarnos, no diría, pero por lo menos sí acompañar el proceso para facilitar que todo el territorio nacional genere oferta para que puedan ir... Claro, imagino que es una ardua tarea en el sentido de que nos está pasando, me está pasando, de que decís, me voy a determinar un lugar de vacaciones y el nene de repente se aburre. Bueno, es muy complicado, ¿no? Esa guía, en parte, Benjamín contaba un poco el proceso institucional de crearla y la necesidad institucional de crearla. Pero también hay una génesis, si se quiere, en una experiencia también personal de haber ahorrado mucho para llegar a un destino y en el momento que lo estás visitando, escuchar esa frase que todos tiemblan, escuchar, es que, ¿cuándo nos vamos? No, no, es tremendo. Es tremendo. Y entonces... Aparte hay un esfuerzo, hay un montón de cosas que decís, hey, por favor, y ellos quizás sean felices, si te hubiera dejado en el cuarto de casa, capaz que era lo mismo para vos. Pero hay familias que se componen de adultos, de adolescentes, de niños, entonces hay que abarcar a todos. Y de abuelos. Y de abuelos también, claro. Y de tíos. Pensando en esa multiplicidad de situaciones, es que esta guía fue escrita y fue compilada, pensando específicamente para ese público diverso y también, en parte, para niños pequeños, ¿no? Más allá de... Porque tiene un montón de guiños para que se dialogue en la familia. Yo recuerdo un viaje que tuve con mi familia, que mi hijo estaba embarazada en ese momento, y mi hijo mayor, que ahora tiene siete, tenía tres años y medio. Lo importante que fue que él se sintiera integrado y no salvó una guía de un destino. Entonces, bueno, yo en ese momento ya estaba trabajando en el Ministerio de Turismo. Bueno, comenté la idea de también y ya de por sí también ya se estaba buscando, ya se estaba considerando la necesidad de trabajar para ese público. Muchas veces pasa que no tenés como un lugar donde esté todo, ¿no? Tenés como... Bueno, de eso se trata también de que hagamos itinerarios que permitan ir cubriendo diferentes intereses e incluso tratar de zafar del aburrimiento que mencionaba Serrana. Por otro lado, nosotros ahora tenemos y yo les traje a ustedes también una iniciativa por lo cual estamos promoviendo la posibilidad de captar inversiones para un centro de recreación total o parcialmente cubierto. Eso también es una necesidad en Uruguay, no solo en la capital que es importante como mercado, pero también que pueda ser ubicado en otros lugares o en la frontera Rivera o en las Termas o en Colonia o en el Este. Entonces, el generar ese tipo de oferta es lo que en definitiva pretende y también no solo para el turismo interno sino para poder traer del exterior. Las vacaciones de julio que ahora estamos en el medio de ellas generan una necesidad de encontrar oferta pero también hay que generar alguna oferta que nos permita superar al turismo interno como opción principal de las vacaciones de julio y poder operar por lo menos con lo que son las provincias limítrofes de Argentina, la capital federal o el sur de Brasil un atractivo como entre comillas puede ser un parque de diversión a lo cual las familias aspiran a ir. Bueno, ¿qué generamos en el Uruguay de forma cubierta para poder trabajar al respecto? Y eso nos parece que también es muy importante para enriquecer y trabajar por la desestacionalización del turismo que sigue siendo todavía una preocupación fundamental. Ustedes mismos recorrieron con la receta paseandera hace unos pocos días minas de corrales y tuvieron la oportunidad de visualizar qué tipo de oferta puede tener el territorio en tanto y en cuanto se pueda ir invirtiendo y generar infraestructura. Cata, ¿cómo fue esa experiencia? La verdad que con la receta paseandera justamente la excusa es la cocina pero es recorrer también esos distintos puntos de nuestro país que algunos son muy conocidos pero otros no y la verdad que en minas de corrales nos pasó eso. Yo la verdad no me imaginaba bueno, no solo la geografía del lugar que es divina pero todo el circuito turístico que ya está armado y que está empezando a caminar y que está programado también a partir del premio del pueblo turístico y todo eso que la verdad va a ser algo fuera de lo común realmente muy muy lindo súper recomendable decir Rivera bueno un poco lejos sí pero es ir a pasar el fin de semana y de verdad vale recontra la pena. Claro, además uno dice lejos lejos depende de dónde claro uno está pensando como el que vive en la capital de aquellos que están más cerca. La ruta 5 está puesta nuevo prácticamente con los puentes mejorados el camino de la ruta 5 hacia Mina de Corrales son algo de más de 30 kilómetros o más o menos y está correcto entonces desde ese punto de vista a esa independencia que yo decía desde el punto de vista de movilización que tienen estos segmentos o que tenemos hoy en el Uruguay producto de un desarrollo económico que han tenido muchos sectores entonces desde ese punto de vista tenemos ustedes antes habían hecho también la experiencia en el pueblo de Malabrigo habían hecho experiencias en Villa Serrana en fin lo que yo estaba mencionando es que se va generando ofertas se va estructurando y una cosa que es muy importante se generan puestos de trabajo mejora la calidad de vida del lugareño y se generan puestos de trabajo entonces es toda una política que hay que mirarla con sentido de mediano y largo plazo la nueva generación busca otras cosas ¿qué busca? ¿lugares gastronómicos? ¿otras propuestas? ¿qué? a ver ¿hay avistamiento de aves? hay avistamiento de aves hay apreciación de paisaje hay apreciación de paisaje querer sacar esa foto única que no tienen otro por los lugares por su particularidad incluso en esto de Coñapirú es el lugar donde se hizo la primer central hidroeléctrica de América del Sur hoy está abandonada pero todo eso verlo en concreto no muchas veces esos chicos jóvenes tienen la oportunidad de visualizarlo entonces en este material se trata de recoger eso y ampliarlo desde el punto de vista de informaciones una vez que se está en el lugar y lo que es muy importante es que ya está en el portal de Ceibal o sea que la pueden bajar cualquiera puede acceder a esta guía y bueno Serrana les puede decir un poco cómo ha sido el proceso también en relación con eso yo creo que todo es una cuestión de enfoque en relación a los destinos esos destinos que mencionaba la receta paseandera están incluidas en la guía y se intentó buscar la manera de que resulten atractivos ya tienen de por sí su atractivo pero bueno cuál puede ser el atractivo que tienen para este público en particular en relación a lo que decía Benjamín en relación de plan Ceibal es interesante porque mucha gente nos ha preguntado a ver si esta guía va a estar en venta claro eso es importante y en realidad el Ministerio de Turismo no puede comercializar un producto de estas características pero sí nos preocupamos porque estuviera accesible en ya está descargable en nuestro sitio web en nuestros dos sitios web www.turismo.ubuy y Mintur que es el sitio institucional y simultáneamente va a estar disponible en la biblioteca virtual Ceibal lo que va a facilitar el acceso desde las ceibalitas desde las PCs eso es fundamental incluso para los abuelos por el Ibirapitat también pueden acceder a la biblioteca y desde ese punto de vista bajarla así que es un material para aprovechar democrático con la información y absolutamente masivo desde ese punto de vista porque sería imposible generar un número de guías físicas acorden con eso pero por otro lado bueno se puede buscar en el momento que se piense en salir no necesariamente todo el tiempo tenerla físicamente así que desde ese punto de vista nos parece que es una contribución una cosa importante aclarar es que no es una guía si bien aprovechamos la situación de que este es un momento de turismo familiar para lo que es Uruguay es una guía que trasciende las vacaciones de julio y que propone salir todo el año es un escapado un fin de semana y está buenísimo tener para donde nos vamos pero eso es una tendencia que va creciendo claro o sea la escapada de fin de semana o el ferie del sanguchito el fin de semana largo el sanguchito o el fin de semana largo todo eso ha ido creciendo a la par de que efectivamente ya sea porque lo facilitan los medios electrónicos de pago ya sea porque efectivamente se tiene una capacidad de ahorro distinta eso importa mucho y para el Uruguay importa mucho porque es de alguna manera el generar oferta para el público interno para darle sostenibilidad al conjunto del sistema turístico ningún país vive solo de los turistas que vienen del exterior en este caso es muy importante incorporar al Uruguay el turismo interno se ha transformado en un mitigador incluso en estos momentos que la temporada con Argentina no es sencilla Brasil estamos en los mismos números récord entonces eso opera como un mitigador lo vimos en Carnaval lo vimos en las hermanas de turismo y aspiramos a que efectivamente eso siga subiendo de forma de que los picos que tenemos desde el punto de vista de confluencia de turismo para el Uruguay en el último trimestre y en el primer trimestre la encenada suba un poquitito ojalá hay beneficios también para el turismo interno hay beneficios importantes en estos momentos en particular lo que estamos haciendo es anunciando algo que estaba pero que no era de conocimiento masivo que es el cero IVA sobre los alojamientos si a eso le suman los descuentos o retornos que tenemos por el pago con medio electrónico del 9% más la tarjeta de débito un poco más eso también nos ayuda a ganar en competitividad muy buena la pregunta muchas gracias ella hace preguntas muy buenas es lo que Canta vos querías decir algo me parecía super valorable de esta guía porque que pasa hay todos estos puntos que hemos tocado con la receta paseandera puntualmente que son capaz que de una visita no tan larga o no da para un fin de semana pero armar una ruta que permita tocar varios puntos está buenísimo tener justamente esa guía para poder armar una ruta y de repente de fin de semana conoces dos tres lugares bueno si te vas para el norte también poder unir ciertas visitas y ciertas cosas para hacer el paseo más completo también porque de verdad por ejemplo Malabrigo en San José no da para ir a quedarse un fin de semana pero es un lugar que tienen que conocer porque no saben lo divino que está lo divino que quedó y todo el trabajo que le han puesto entonces es de verdad super aprovechable conocerlo pero entonces ya ahí enganchás otro paseo un poquito más y así entonces eso me parece que es fundamental tener una guía por eso la guía tiene un apartado que son esas 50 escapadas que la idea también es que vayan creciendo porque parte de la motivación de la guía es ir consolidando mayor oferta entonces mañana quizás son 58 y dentro de más tiempo van a ser 100 y la idea es que se vaya lo que explican las empresas o quienes están instalados nosotros ahora comenzamos desde el desarrollo estratégico que teníamos 2020 ahora 2030 a hacer en el Uruguay una realidad turística distinta a partir de la regionalización nosotros hemos dividido el trabajo de los 19 departamentos en regiones la región que tiene que ver con el litoral la región que tiene que ver con la ciudad de Artigas Rivera Tacuarembó lo que tiene que ver con el este del país y lo que tiene que ver con el centro sur y área metropolitana entonces a partir de eso los sectores público privado están integrados y trabajando buscando generar algunas de estas cosas esto también es una base que la obtuvimos a partir del relevamiento de información aportada por los lugares esto no es digamos no es de gabinete el trabajo en relación con esto entonces eso es muy importante y lo que deseamos así como hicimos hay un libro también o un folleto que fueron las fiestas populares en Uruguay que empezó por una pequeña guía una guía que tenía 100 hoy tiene 200 eso también está en internet porque acá muchas veces se dice que en Uruguay no pasa nada y bueno cuando decimos hicimos la de 100 y hubo un sector amplio que empezó a decir ¿y por qué yo no estoy? entonces son esas fiestas no que se hacen extemporáneamente sino que efectivamente ya tienen una trayectoria una cierta historia entonces a eso ahora le sumamos también periodos del año en el cual alguna de estas rutas se pueden hacer imaginen ustedes en torno a Carmelo tienen las queserías tienen las bodegas tienen la visita al puerto tienen la posibilidad de El Puente que fue famoso por allá por Febrero que es efectivamente uno de los más bellos del Uruguay y que se está desarrollando entonces desde ese ángulo también tenemos la barranca de Cufré o tenemos lo que puede ser Colonia del Sacramento con todo su entorno pero de alguna manera yo estaba leyendo hoy de mañana Florida por ejemplo ha preparado para estas estas fechas de vacaciones todo un calendario de actividades con Paso Severino con otros lugares en ese sentido en relación a lo que decía Benjamín es importante destacar como el proceso colectivo que tiene la construcción de esta guía porque no es menor que ese proceso de regionalización contribuyó mucho a esa elaboración desde el punto de vista que los referentes regionales funcionan casi como o sea son corresponsales a la hora de hacer llamada concreta de repente región norte che es verdad que está esto porque uno gracias al Ministerio de Turismo conozco mucho el país produciendo contenidos audiovisuales fundamentalmente lo he recorrido pero no conozco todos los puntos entonces el poder tener referentes en territorio que a su vez están coordinados con los directores departamentales de turismo y que están con operadores prestadores de servicios turísticos en la zona enriquece mucho y va construyendo y consolidando un discurso como puede estar materializado en esta guía en concreto incluso para alguna cosa como la que ella desarrolla la gastronomía en el Uruguay la conocemos poco muchas veces se dice el Uruguay no tiene gastronomía no es cierto efectivamente nos falta conocer más platos pero todo lo que es la cocina de frontera el área metropolitana no conoce a qué se refiere o todo lo que tiene que ver con el litoral que tiene experiencia con pesca artesanal que en general no llega al área metropolitana entonces también esto permite elevar el conocimiento sobre nuestras propias posibilidades cuando estuvimos en Colonia justamente estuvimos hablando de eso del tema de los peces y cocinamos de hecho con peces la boga por ejemplo no es un pez conocido generalmente y sin embargo tanto con el dorado como el zurubí el pez cameno aquí pero también está la taravilla tornasol que es pez autóctono en este lugar y que no necesariamente se conoce y que vale como el pejerrey así que desde ese punto de vista creo que algunas cosas de las que estamos haciendo con los contenidos ayudan a que el Uruguay desarrolle un turismo interno que es fundamental para que todos mejoremos la calidad de vida entonces bueno tenemos en la web entonces el ministerio de turismo uruguaynatural.com y se van a distribuir algunos ejemplares en algunos puntos de mañana sí se están distribuyendo en este momento en los centros de información turística como para consulta no para distribución en bibliotecas también y bueno vamos a tener una pequeña fiesta o una celebración de lanzamiento en la zona del castillo del parque Rodó ah que linda donde también se van a estar sorteando algunos ejemplares porque no da para distribuirlos masivamente pero sí se van a estar sorteando y bueno está planteado una actividad familiar que crucemos los dedos que no llueva igual tenemos un plan B pero bueno obviamente mañana mañana jueves no mañana no es jueves ya estamos a mañana porque quedaban cosas y el horario es a la tarde el horario es a las 2 de la tarde y bueno y aprovecho para agradecer este el castillo del parque Rodó que se prestó para bueno funcionar de sede y para convocar a esta divina entorno que claro es un entorno más por supuesto antes de terminar una cosa que quiero reivindicar porque recién estaban hablando de los relojeros con una forma de humor es una enorme actividad artesanal en la cual durante 8 años trabajé con los relojes mecánicos y creo que es una maravilla lo que efectivamente nos permite la actividad de la relojería y que se está perdiendo Benjamín Serrana muchísimas gracias felicitaciones estamos comunicados la vuelta está paga la vuelta está paga la vuelta está paga y Catita la próxima receta pasandera queremos estar ya te lo venimos diciendo hace tiempo el tremendo destino es el próximo divino destino que tengo muchas ganas de conocer porque ni siquiera sabía que existía se puede decir o lo vamos a decir dentro de unos días no, no lo decimos estamos por un tema climático estamos esperando un poco pero vamos a ir a las grutas de Salamanca que es un lugar realmente espectacular espectacular que lindo muy bien bueno muchas gracias a ustedes magia nos vamos a la magia en este programa grabamos de Salamanca